Hola, ¿qué tal? Somos Naomi Peniche, Centro Integral de Salud y Belleza. Somos un espacio creado para la mujer que gusta de verse y sentirse bien. En el área de corporal contamos con 20 tratamientos diferentes estéticos, desde carboxiterapia, mesoterapia, tratamientos posquirúrgicos como el poslipo, tratamientos para estrías, reducción de peso de medidas con ozonoterapia, mesoterapia, el ultra vacuo slim y muchos tratamientos más que adecuaremos para lograr tus metas. Contamos con tratamientos faciales desde una limpieza hasta rejuvenecimiento facial, con botox, plasma rico en plaquetas, fotorrejuvenecimiento o sono facial. Adecuamos todos nuestros tratamientos a tus necesidades. Contamos también con servicios adicionales como spa de manos y pies, tratamientos para el cabello, depilación definitiva y delineado permanente. También tenemos servicios spa como masajes relajantes, piedras calientes y tratamientos de reiki. Todos nuestros tratamientos están adicionados con aromaterapia, musicoterapia, para hacer de tu experiencia una relajación. Tenemos certificados de regalo para cualquier ocasión y cada mes sacamos promociones diferentes en todos nuestros servicios. Haz una cita de valoración sin costo, donde nos platicarás tus necesidades y adecuaremos cualquiera de nuestros tratamientos para lograr tus metas. Al 540-6778.